Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el anterior video expliqué la metodología del salto diple. En esto voy a explicar la explicación del salto diple. Así que bienvenidos. En la fase de carrera, antes de saltar de la fosa, se hacen tres saltos, cada uno con una pierna. Son dos con una pierna y el otro con la otra. Por ejemplo, si se salta dos con la derecha, el tercero será con la izquierda. Si se salta dos con la izquierda, el tercero será con la derecha. El tercer salto será el que nos indique a saltar a la fosa. Así que más o menos esto se hace en la fosa de carrera. Es lo que se hace, se salta uno con la misma pierna dos veces y después con la otra. Salto derecha, salto derecha. Esto se hace con un gran espacio amplio. El otro es que antes de la fosa, hay un rectángulo de plastilina, donde este no se puede pisar. Eso es lo que hace que el salto sea válido o inválido. Si se pisa, el zapato dejará una huella en la plastilina para que se pueda notar, para que no sea injusto. Se pueda ver que se pisó. Y eso no se puede pisar. Tiene que ser antes del tercer salto. Ahora voy a explicar cómo es el salto. Imaginemos que ya estamos en el tercer salto con el pie. Se salta, se abren los dos brazos así, con el pie elevado, impulsándose esta pierna, que fuerte hace el salto. Se abre, después los brazos, antes de caer, se hacen hacia atrás. Se tocan los pies recién el primer contacto leve. Y ya después el contacto más fuerte es con la cadera. Si quieren ver más o menos cómo se hace este salto, lo pueden ver en el anterior video de la metodología del salto tipi. Obviamente esto se hace con más práctica y todo. Pero bueno, espero que os haya gustado el video. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye.